Me gusta el zumba Contemplo solito los tiempos que ya se han ido Todavía pijosterito le caí en pelo al destino Y así me fui por la vida cargado de amor campesino En el apure lejano de mis primeros pininos Entré mezclando la copla con el trabajo exhaustivo Después levanté mi vuelo como pájaro perdido Por los aires del quien sabe y el rumbo desconocido Humilde y muy generosa palabra que siempre he sido Cualidad que me pusieron mis padres y el Dios divino Y a pesar de mi nobleza por si las moscas me cuido Porque hay muchas amistades pero muy pocos amigos Ahora recuerdo el flechazo primerito de cupido Me pongo a oír el silencio y en plano retrospectivo Cierro los ojos buscando el tiempo que ha transcurrido Y al verla ya en lontananza me pongo que no coordino Aquí voy si no me caigo con mi paso peregrino Tragándome la distancia y recordando los mimos De amores que se quedaron en las curvas del camino Que se que duermen con otro pero que sueñan conmigo Melancolia vagabunda no te vayas de mi nido No se te ocurra dejarme mira que cuento contigo Primero debes decirme como vivir sin tu abrigo O enséñame por lo menos maluca como respiro Es que yo te necesito cuando canto cuando escribo Cuando lloro cuando río y te cargo en mi suspiro Y si es delito quererte nómbrame por Dios te pido Alguien entre cielo y tierra que nunca haya delinquido De todas maneras chica por donde vayas te sigo Si somos como gemelos como gemelos nacimos Lo mejor es mantenernos tú conmigo y yo contigo Porque tú me necesitas y entonces por qué motivo No me necesitas y entonces por qué motivo Gracias por ver el video